1971 La Paz se viste de gala Llega Pelé y el Santos Bolívar es el rival Bolívar de Arturo Galarza Hernán Cayo, Mario Rojas, El Diodoro Luján Pastorachi, Walter Costa, René Rada Ramiro Lacudo, Coutinho Vicente Gómez, González Brasil Trae a su mejor equipo el Santos de Pelé El Rey y su corte Lo acompañan Cejas, Dorval Ramos Delgado Mengalvio, Pepe Pero todos los ojos están Dirigidos a esto La antes de nacimiento El Rey Pelé Jornada inolvidable Jornada histórica para el fútbol Y la historia regista este momento Uno de los goles más lindos Que marcó Pelé en su vida futbolística Lo anotó en el estadio Hernando Siles En el arco de Bolívar Rocha de unべ Unión de la Brem武器 La tienda de metal Que cru pedestrian Que cruk de artes